hoy vamos a hacer un decreto para dejar ir para soltar para tener confianza que el dolor va a pasar te invito hoy a nam cara a escuchar este vídeo y desde mi corazón espero contribuir y ayudarte a dejar ir te voy a agradecer que te suscribas al canal que me des un like también te agradezco por tus donaciones respira tres veces profundamente a tu tiempo quiero que te centres en el aquí en el ahora en este instante este es un momento muy importante para ti respira a veces tenemos que dejar ir y dejar ir no es darse por vencido sino aceptar que no puede ser dejar ir también significa poder recibir es importante entender que las palabras dejar ir no las debemos ligar exclusivamente al dolor la pérdida o al sufrimiento dejar ir es también una forma de permitirnos ser un poco más felices renunciar a lo que nos perjudica es priorizar nuestro bienestar tienes que cuidarte tengo que cuidarme sobre todas las cosas dejar ir a quien nos hace daño y ganar en salud y en equilibrio personal soltar desprendernos de ciertos hábitos pensamientos y actitudes limitantes y ganar en oportunidades y en desarrollo soltar si o si es una oportunidad para renovarnos y seguir creciendo como personas como seres humanos seguir dándole esa chance a nuestra vida que va a traer gratas sorpresas si le damos permiso tenemos que darle tiempo a este proceso y las cosas hermosas van a aparecer hay que dejar ir lo que no se quiere quedar lo que no se sostiene la vida te enseñará por quien debes luchar y a quienes es mejor soltar o renunciar te recuerdo que soltar y dejar ir es un compromiso contigo mismo contigo misma es un acto de amor propio cuando una puerta se cierra si otra se abre cuando se vacía un vaso está libre para volver a llenarse pero a menudo se mira tanto tiempo y con tanto dolor esa puerta cerrada ese vaso lleno que no vemos que no vemos que ya se ha abierto la puerta y que el vaso ya está vacío el decreto dice es momento de soltar dilo aquí mismo ahora mismo suelto todo lo que me hace daño suelto todo lo que ya cumplió un ciclo aunque me haya negado a aceptarlo suelto todo aquello que no me pertenece pero que he cargado suelto aquello que sostengo por temor por miedo por inseguridad me libero me libero me libero me libero me libero aún con miedo me libero aún con la incertidumbre de no saber qué va a pasar me libero y libero a aquellos que aferro a mí situaciones situaciones personas cosas suelto es momento de dejar ir de permitirme aprender de aquello vivido dar gracias y centrarme en el presente me doy el permiso de soltar todo resentimiento toda frustración también me permito perdonarme y perdonar ya es tiempo de quitar las piedras que en mi camino no me permiten avanzar ya es tiempo de quitarlas he permitido que pasara mucho tiempo permaneciendo en mi camino incluso yo mismo yo misma las puse hoy es momento de confiar en el universo te invito que respires para continuar y que sigas sintiendo cada frase cada decreto que pronuncias si no me trae alegría suelto si permanece pero no crece suelto si no me brinda reconocimiento a mis talentos suelto si dice pero no hace suelto si no hay un lugar en su vida para mí suelto y dejo ir si intenta cambiarte dejo ir si se impone el yo suelto si son más los desencuentros que los encuentros dejo ir si simplemente no suma a mi vida dejo ir y suelto si mi mente mis pensamientos me dice que esto va a doler mucho voy a confiar y voy a soltar esos pensamientos aún duele más estar aferrado aferrada a lo que pudo ser pero no es a lo que consideré que era bueno pero no es tan bueno eso duele más eso perfora el alma y ahora esboza una sonrisa aunque no quieras y dices y un día decidí soltar dejar ir a personas pareja amigos decidí que era suficiente la mente mi mente se fue aclarando a lo que era y no a lo que quería que fuera y así es como empecé a soltarte a dejarte ir mirando el sendero por donde un día llegaste y por ahí mismo desapareciste y yo creí morir me dolía el corazón el cuerpo el alma la garganta porque quería detenerte pero la voz salió así que cuando me di cuenta tu silueta en la distancia había desaparecido fue solamente el impulso lo que me volvió a la realidad querer retener a alguien que no quiere estar solo es querer retener ahora solo quedará el el silencio la ausencia me quedo solo solo con el impulso del amor y que poco a poco sanará esa parte de mi alma que me liberó del impulso del dolor hoy aprendí a soltar y dejar ir abrazo tu valentía Anamkara si pudiste soltar alguna situación o alguien amigo amiga pareja ex lo que sea puede decirme en comentarios decidí soltar muchas muchas bendiciones y será hasta el próximo video a la a la a la a la a la a la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.